Segundo día del clásico. ¿Qué semana nos espera? Esto va a ser horroroso. Bueno, hoy tenemos aperitivo. ¿Ah, sí? ¿Hoy qué tenemos? Bueno, ahí está el salque 1-6, digo 0-4. Ah, eso yo pensé que era mañana. Bueno, fíjate, si fuera pasado me da exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Vicente Aspitarte. Vicente Aspitarte, muy buenos días. Buenos días, trofeo Bernabéu hoy, ¿eh? Ah, trofeo Bernabéu. Viene el salque a celebrar en el trofeo Bernabéu a las 20.45. Y les van a dejar de sujetar una cita, por lo menos. Bueno, vienen 4.000 alemanes a ver el partido, ¿eh? ¿Iba a haber más que españoles? Ayer había 500 alemanes en el entrenamiento del salque. Es que son de un entusiasta, es impresionante. Se confirma que con agua, ¿eh? Porque no podían entrar con otra cosa al campo, ¿eh? Ah, o sea que iba a llover. Ah, con agua dices de... Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Que le llaman a la cerveza, sí. En Vena, en Vena no sé, pero... Bueno, 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 eso no me lo creo yo, en fin. Bueno, pero es la buena noticia, ¿no? 4.000 alemanes en Madrid dejando... No, no, muy bien, magnífico. Y además estarán en la Puerta del Sol gastando, en lugar de manifestarnos. Exacto. Vale, está... Eso está muy bien. Va a haber casi lleno, porque creo que faltaban como unas 7.000 entradas por venderse, o sea que... Realmente, el poder del Madrid es ilimitado, ¿eh? Es Thor, es el Thor de los negocios. Pero, ¿cómo vas a llenar? O sea que van a llenar un campo después de haber ganado unos 6 en la ida. Thor va a estar en el terreno de juego, por cierto, ¿eh? Va a jugar Cristiano Ronaldo, que es la gran duda del día. El debate es si debe o no debe jugar Cristiano Ronaldo en Puertas del Clásico. Ya descansó gracias a Iza Gámez durante una serie de partidos. Sí, a ti Iza Gámez. Y ahora se niega a descansar. Porque quiere meter más goles. Lo otro ya ha metido tres goles de Messi y dice, pues te vas a enterar hormonado, que te voy a hormonar. Y entonces, ¡raa! Hoy no puede pagar el salque. Porque, hombre, yo creo que juegue medio partido, si quiere, para meter dos o tres goles y luego ya que descanse. Va a haber muchos cambios en el once de Ancelotti que dice que los cambios son porque hay jugadores cansados. No porque esté resuelto el partido, sino porque hay jugadores cansados. Bueno, van a estar... Es un enigma Ancelotti para mí, no lo entiendo. Ya te adelanto... No es que me parezca bien o mal, es que no lo comprendo. ¿Cómo que cansados? Pero ¿cómo van a estar cansados? Bueno, yo creo que es la forma de justificar los cambios en lugar de decir, está resuelta la eliminatoria y queremos chotearnos del salque. No, es decir, la cantera, la cantera, pero si cuando no se sabe qué decir, chamanos de la cantera. Están las fichas, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te cuento que los cambios van a ser casi seguros. Nacho en el lateral derecho, que esas novedades, desde luego. Rafa Varán en la defensa porque Pepe va a descansar. Coentrao en la izquierda, que en el medio del campo veremos a Yarramendi y a Isco acompañando a Xavi Alonso. ¿Quién va a ser el otro central con Varán? Sergio Ramos, sí. Y arriba, que eso sí lo anunció ayer en rueda de prensa Ancelotti, estará Cristiano Ronaldo junto a Gesey Morata. O sea, bien, lógico. Bien, normal. Tampoco es... Ayer, por cierto, en Barcelona, alias el nuevo Toni Freysa, el señor Manel Arroyo, tuvo que salir a desmentir una información de TV3. Porque TV3 informó ayer de que Gerardo Martino se va a ir a final de temporada. Y el Barça dijo, es una información falsa. Yo no sé si es una información falsa, pero... Tú y yo sabemos que es cierto. Pero es una predicción muy bien tirada. Es la primera vez que TV3 da una noticia que sin duda es cierta. Bueno, tal vez el tiempo también. Para TV3 es muy doloroso tener a un entrenador que no hable catalán en rueda de prensa. Y encima, además, con un acento cerrado rosarino que es... Y ese flequillo de Angela Merkel que lleva Martino. Eso es muy duro, ¿eh? Los presumidos que son ahí. En fin, ayer empate Villarreal-Atlético. O sea, para el Bilbao perfecto. El Bilbao va en Berlina, ¿eh? Necesitaba sumar y sumaron. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Vamos a las noticias de cercanía. Y a partir de las 8, el tiempo, noticias y tertulia.